Muy bien chicas, hay que resolver el misterio y hay que saber quién y por qué puso esa carta. Sí, y de mientras, este peluche es mío. Pamela, este peluche no es de nadie. Hay que guardarlo de nuevo en el casillero de Nana. Si no, van a descubrir que nosotros estamos investigando y no sabemos qué puede pasar. Ay, está bien. Vamos, dame ese oso. ¡Rin! Hay que irnos a clase. Espera, hay que seguir planeando para saber quién fue la que puso esa carta. Sí, pero ¿y si nos regañan? No importa si nos regañan. Ahora lo que importa es resolverlo, el misterio. Sí, pero ahí vamos, Pamela. No me digas que te preocupa que nos regañan. Pero, Pamela, está bien. Bueno, chicas, ¿qué hacen aquí a esta hora? Deberían estar en clase. Ah, sí, perdón, directora. Es que estábamos hablando de una tarea que nos dejaron. Au. Bien, pues ahora no es momento de platicar en los pasillos. Es momento de ir a clase. Vamos, todas. Ok. Oye, ¿no has visto a Pamela? No, pensé que estaba contigo. Eh, bueno, lo estaba en clase, pero... Pedió ir al baño y ya no la volví a ver. ¿Será que la atraparon? No, no, no. No sé qué voy a hacer si la atraparon. Me moriría sin ella. Es mi mejor amiga. Gracias. Ay, aparte de ti, obviamente. Ay, pero hay que descubrir dónde está. Hay que encontrarla. Veamos, piensa. ¿Por qué se la llevarían? ¿Y por qué dejan la nota ahí, este oso que es de ella? Ay, todo es muy confuso. Pero hay que resolver el misterio. Ay, Pamela, aquí estás. Ah, perdón. La maestra está muy enojada. ¿Qué haces con el oso? Pamela, te dijimos que no podías agarrarlo. Perdón, pero es que... Ya está bien. Pero ya no lo vuelvas a agarrar. Ok. ¡Dana, está aquí! Ay, Pamela, nos teníamos súper... Blah, 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 eso. Nos tenían súper preocupadas. Sí, pero aquí está. Se fue a investigar. ¿Qué? Pamela, ¿qué haces con el oso? Te dijimos que no podías agarrar el oso. Pero, Dana, yo solo... Dana, solo trataba de ayudar. No, lo siento. Pero estoy harta de que estés tratando de llegar todo el tiempo y nunca lo hagas bien. Pero, Dana, yo solo quería... Mira, Pamela, entiendo que quieras ayudar a las personas, pero es que también tienes que entender que nos puedes poner en riesgo. Bueno, en eso sí tienes razón, Dana. Nos podrían castigar y hasta expulsar de la escuela. Y eso no son buenas noticias para mí. Perdón, chicas, yo solo quería ayudar. Pamela, si no vas a ayudar bien, mejor no ayudes. Vámonos, Valeria. Pero, Dana... Ay, genial. Necesito encontrar el... ¿Quién puso esa nota? Pero no puedo si mis amigos están enojados conmigo. Pero tienen razón. Debí hacerles caso. Sino. No. No.